Música Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta la ciudad Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa, Arispe y en Moctezuma Al alazán más ligero, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país y la Unión Americana Para regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media doce cuartas, de la crina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre, y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabezco, nunca perdió la venta Y así llegó hasta el cabezco, nunca perdió la venta Y así llegó hasta el cabezco, nunca perdió la sierra Y la quien no le ganara, menos la valla de Jorge Por la que cuidaba ¡Aquí arriba!